No, espérame, 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 te voy a contar la historia bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú también? ¿Cómo acabaste ayer? Dijo que se puso mal y todavía tuvo que cuidar a su amiga que porque perdió su celo. Y yo así de, ok, espero todo bien. Bueno, te escribo porque me dio pena ayer. Y te me hiciste súper buen pedo y me la pasé chingón dentro de lo que me acordé. Yo solo quería preguntarte. ¿Qué plan tienes el viernes? ¿Voy o vienes o vamos al motel? ¿California? ¿Qué prefieres? ¿Ver una serie sin ver la serie? Justo el motel tiene una tela. Es broma, mejor tú dale. ¿Y qué quieres? ¿Una cena? ¿Un café? ¿Joping bares? No lo sé. Si no sabes, California en motel. La morra trae el look perfecto para enamorarme. Pelo negro a sabache y en su cuerpo ni un tatuaje. Labios rojos, carnositos y un perfume alucinante. Ojos verdes re bonitos. Vestida tan elegante. No tuve que besarla pa' quedarme bien clavado. Me bastó tan solo con olerla pa' quedar atarantado. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? Güey, ¿de qué chingados le hablo? No me animo y si la cago, venga, así se puede, Pablo. No solo estaba guapa, era buen pedo. Me hablaba de su gato y los anillos de sus dedos. Pinche milagrazo en esa noche conocernos. Supe que hay un dios cuando me compartió su número. No pude aguantarme ni para el día siguiente. Llegué a la casa y le tiré el WhatsApp de gusto conocerte. A ver si el fin nos vemos. Me contestó con el sticker del corazoncito con los dedos. ¿Qué plan tienes el viernes? Hoy o vienes o vamos al motel California. ¿Qué prefieres? Ver una serie sin ver la serie. O sea, el motel tiene una tele. Es broma, mejor tú dale. ¿Y qué quieres? Una cena, un café. Hopping bares. No lo sé. Si no sabes, California el motel. Y es que creo que no captó la indirecta. Le di like a su historia, chance y al rato la checa. Como que ya pasó un rato, como que no me contesta. Como que me está gosteando, creo que la cague en la neta. Ey, me dijo perdón. Es que andaba ocupada. Pero que si jalaba el bienes, que a qué hora la buscaba. Y yo dije, ok, va. No me lo esperaba. Pero creo que no entendió el plan. Y luego ya volví a explicarle que el plan es este viernes. Voy o vienes o vamos al motel California. ¿Qué prefieres? Ver una serie sin ver la serie. Justo el motel tiene una tele. Es broma, mejor tú dale. ¿Y qué quieres? Una cena, un café. Hopping bares. No lo sé. Si no sabes, California el motel. Bueno, ¿y qué pasó el final? No, pues ya no se armó el motel. Ya. O sea, como que no, ¿qué hizo? No, güey. No, ¿qué hizo? Está bien chido el motel, la neta. Tiene ahí está el mar, todo el pedo. El motel California. ¿No conoces el motel California? No, no, nunca he ido. Buenísimo, güey. Ja, ja, ja.